El Día del Ingeniero Agrónomo y del Veterinario lo vamos a festejar como todos los jueves desde Intabor de Nave con una charla, con una videoconferencia que está organizada por las agencias de extensión de Intabor de Nave la agencia de Bahía Blanca, la agencia de Torkins la agencia de Pigüé y de Coronel Pringles y también la extensión de Intabor de Nave Bueno, en esta ocasión vamos a tener al Ingeniero Franco Flora especialista en teledetección que está trabajando en la agencia de Intabor de Nave vamos a tener dos espacios un primer espacio donde Franco nos va a explicar un poco la teoría después daremos un lugar para preguntas en todo momento vamos a tratar de tener los micrófonos cerrados para evitar los ruidos y esas cosas que por ahí suelen hacer alguna interferencia y después las preguntas vamos a hacerlas por chat y quien les habla, que no me presenté soy Nelson Gibelli de Extensión estoy en Pigüé les decía quien les habla voy a tratar de transmitir las preguntas a Franco la segunda parte va a ser práctica la manera como la teoría de la primera parte se aplica a la práctica bueno, cualquier como ustedes están viendo en la pantalla esta charla como las otras está siendo grabada y como se muestra en la placa se pueden ver esta y todas las charlas en nuestro canal de YouTube simplemente con poner el nombre de la charla que les interesa o poner en tab ordenado y van a ver todas las charlas a su vez bueno cualquier consulta personal posterior con cualquiera de los técnicos en este caso con Franco Flora ustedes pueden dirigirse al mismo correo donde se inscribieron con Mirta Ramos que es la secretaria de extensión se dirigen a ella y ella les hace el nexo para que puedan contactarse tanto con con Franco en esta ocasión como con cualquiera de nuestros técnicos sin más yo ya les dejo en compañía de Franco para que desarrolle el tema de mapas de rendimiento adelante Franco bueno Nelson muchas gracias bueno voy a compartir pantalla ahí estamos voy a apagar mi camarita porque no hay mucho para ver prefiero conservar el ancho de banda bueno supongo que están viendo la presentación ahí Sam me flaco si se ve vos que estás con el micrófono activo si, si perfecto adelante bueno antes que nada buen día a todos muchas gracias por venir virtualmente a esta reunión la idea de la misma es que se lleven algo una herramienta para utilizar la idea de esta conferencia videoconferencia mejor dicho es aprender o sí aprender a utilizar una forma de tomar mapas de rendimiento y llevarlo a objetos más utilizables de todos los días generar mapas generar informes llevar esos puntos a mapas que puedan ser compartidos con gente que no es no andan en los SIG no andan en los sistemas de información geográfico entonces la idea es darle utilidad a toda esa información que muchas veces queda en un CD antiguamente o en un pendrive o si no actualmente en la nube y que no se da utilidad parte porque muchas veces vienen formatos que son restrictivos eso es un gran problema y parte muchas veces porque no se tiene justamente una interfaz que permite procesarlos y administrar esos datos entonces bueno nosotros de Intagordinar con el grupo de manejo y conservación de suelos ya hace un tiempo que queríamos ir acortando la brecha en que la gente pueda la gente el productor de asesores pueden tomar la información que sea útil para el manejo de suelos y la tenga a disposición y pueda usar usarla para mejorar sus prácticas de manejo entonces bueno con motivación la motivación de esta charla y bueno de todo lo que fuimos desarrollando es facilitar el procesamiento de datos de rendimiento visualización y análisis de resultados esto arrancamos generando como decimos generando digamos programas que corren dentro de QGIS QGIS es perdón si hay uno que se lo mío de esta conferencia y no está en el mundo de los SIG QGIS es un sistema de información geográfico de los de libre disponibilidad o sea que no se paga un peso para acceder de los más utilizados porque es muy robusto y tiene una gran capacidad de ampliarse hay muchísimas herramientas de QGIS tantas que a veces nos confunden entonces también un trabajo nuestro es orientarlo justamente bueno mira QGIS para el trabajo de todos los días el agrónomo sirve para esto y tal 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 herramienta es más nosotros junto con el sector de conservación de suelo de INTA vimos varios cursos que eran a nivel más bien básico como para romper el hielo con Marillo Pizarro también de la agencia de Torkin bueno Josefina bueno Hugo mucha gente participó que bueno tuvieron muy buena aceptación y siempre nos quedó pendiente esto ¿no? tener un curso algo más avanzado donde hagamos cosas más no sé si importantes pero más complejas bueno este sería el caso de ofrecer una capacitación de algo más avanzado en este caso en modo de la virtual por bueno todas las circunstancias que nos acontecen entonces bueno nuestra idea justamente era mejorar todo lo que era la capacidad de análisis de mapas de rendimiento y bueno generamos bastantes rutinas y yo hace un tiempo la subí a un canal de YouTube donde publico cosas relacionadas con análisis de datos espaciales y bueno y tuvo bastante buena aceptación bastantes visitas y bastantes comentarios lo que me permitió ir justamente ir mejorándolo porque venía alguien lo usaba y che no anda fíjate ¿por qué no le agregas esto? bueno entonces ese trabajo de dormidita hizo que hoy en día tengamos una serie de procesos bastante robustos que sirven para analizar cualquier mapa de rendimiento aunque bueno serían aplicables también a otros datos espaciales vamos a ver que lo que vemos hoy también serviría para hacer mapa tosca mapa materia orgánica es aplicable entonces bueno como motivación queríamos usar las mejores prácticas disponibles para eso hicimos una amplia revisión bibliográfica queríamos integrarlas dentro de QGIS teniendo como QGIS una herramienta que es muy útil y bastante difundida para todos los que andan en nuestro medio y facilitar formatos para no usuarios de SIG es decir que digamos que la información de QGIS ya salga en algunos formatos que la podamos mandar por Whatsapp la podamos mandar por Mail la podamos imprimir y la tengamos en una carpeta o sea también descontactualizar la información de la computadora y poder llevarla hacia otros medios entonces para usar las mejores prácticas disponibles hicimos algo que hacemos hacer lo que andamos en estas cosas es ponernos a leer gracias a Dios hay un grupo de trabajo en Argentina que han desarrollado mucho estos temas acá le pongo bueno a un manual que hay publicaciones internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba bueno justamente uno de los autores es de apellido Córdoba es una casualidad no es a propósito está Mónica Balsarini Pablo Pacioretti gente que ha trabajado justamente desarrollando la parte más dura la parte estadística y la implementó en un programa que se llama R que bueno no es tan difundido porque no es tan imigable como QGIS lo que yo quise hacer es tomar las mejores ideas de esta gente y hacerlo que eso corra dentro de QGIS para que uno pueda hacer su análisis de datos espaciales de una forma robusta y en una interfaz amigable ¿Cómo se integra dentro de QGIS? esto ya lo vamos a ver esto es una captura de pantalla de mi computadora vamos a tener dentro de QGIS una hay bueno hay algo que se llama caja de herramientas donde hay un montón de herramientas tanto que a veces me confunden bueno pero hay un conjunto de herramientas que están justamente diseñadas para esto vamos a ver que las herramientas son distintos pasos que hay que hacer es como un ABC primero hace esto después lo otro después lo otro y lo otro y llegas al mapa y donde cada uno nos va a pedir alguna información y nos va a devolver otra capa de información entonces la presentación la vamos a ir viendo y luego en la parte práctica luego utilizando estas herramientas que se integran digamos a la interfaz de QGIS vamos a poder hacer nuestro análisis de datos espaciales bueno y cuando hablamos de facilitar formatos para el usuario de SIG hablamos de esto este es un mapa de rendimiento este es un mapa de rendimiento que me pasó un asesor de la zona de Córdoba un mapa de soja donde acá vemos la salida ya puesta sobre Google Earth Google Earth nuevamente para el que no es de este mundo y cayó de casualidad esta charla o bueno le interesa pero no tuve el tiempo de dedicarle es un también es un SIG pero muy simplificado y se usa mucho para representación de datos porque es muy amigable uno le manda un KML que es el formato en el que se comprime estos archivos y uno le da doble clic y se abre y uno puede navegar por todo el mundo es una interfaz muy amigable entonces una de las salidas que tiene lo que vamos a ver hoy es directamente una vez que hacemos digamos de los puntos llegamos al mapa el mapa se transforma en un formato leíble por Google Earth lo cual sin duda nos facilita compartir la información con distintas personas y después hay distintas cuestiones del suavizado de la mejora de la calidad de los gráficos que permite también que se vea mejor sin perder la información base que levantó la mayoría de cosecha metiéndonos más en el tema del análisis del mapa de rendimiento lo que tenemos para decir que un buen mapa de rendimiento arranca la cosecha no importa que tan bueno seamos con nuestros procesos con los algoritmos con los programas si cuando fue la máquina el lote la máquina no estaba calibrada los sensores no estaban ajustados o vinieron dos máquinas y esas dos máquinas no se calibran a la par los datos no van a ser buenos y no hay forma de recuperar esa información si bien podemos usar otras técnicas que no vamos a ver hoy lo esencial siempre es cuando va una máquina a cosechar un lote y se contrata el servicio de mapa de rendimiento es tener un mínimo control de saber si los sensores están funcionando justamente porque muchas veces como es la vorágine la cosecha viene la máquina empieza a cosechar y te manda los datos dos meses después o tres meses después o te dice tomá hacete una copia del pendrive y uno no sabe lo que levanta realmente uno se exige o sea uno paga por el servicio tiene que exigir un nivel de calidad acorde a lo que uno paga para eso hay que tener un excelente control de los sensores que eso corresponde siempre más al maquinista la calibración es necesaria cada vez que se ingresa un nuevo lote uno cultiva hay que calibrar la máquina cada monitor tiene su forma de calibrarla que son formas sencillas no es que hay que ser un científico y la calibración es fundamental justamente para poder tener buenos datos y algo que es un problema fue desde desde hace muchos años hasta ahora que siempre consulta y es un problema es controlar la forma en que el maquinista maquinista contratista pongan el nombre que quieran propietario también nos da la información recolectada cada monitor de rendimiento de cada marca de cosechadora tiene un formato que no es muy amigable con el software que nosotros usamos así siempre corresponden a un software de la misma marca y ese software de la misma marca no es fácil de conseguir no es un programa que está libre de internet entonces muchas veces pasa que nos llegan formatos como estos ¿no? jbl.ver ild.log.2020 y bueno cuchis como nuestro sistema de información de geográfico base no abren ninguno de estos archivos en ese punto estamos totalmente limitados tenemos que pasar por algún programa intermedio que no hay muchos no hay muchos que sean digamos libres o que se puedan conseguir relativamente quizás uno de los pocos que se puede usar es el SMS que en su versión demo gratuita permite ver estos archivos y pasarlos a shapefile shapefile perdón no sé si lo dije pero es un uno de los formatos más más antiguos y de mayor difusión para compartir información vectorial y cuando yo digo información vectorial hablo de información que son puntos líneas o polígonos donde a cada uno de esos puntos líneas o polígonos hay información que la acompaña es el formato genérico más difundido y ese sí lo lee cualquier GIS que queramos usar ahora los formatos de máquina son complicados entonces si uno paga por un servicio de cosecha lo que también tiene que exigir es que dame los datos en un formato que yo los pueda tratar muchas veces o sea si a veces me mandan una digamos hacen el mapa mandan digamos una especie de imagen con el mapa y una escala pero no te permite ver los datos entonces bueno realmente si uno quiere analizar la información tiene que tener los datos por lo menos guardarlos para el día de mañana puede hacer una ambientación puede hacer una zonificación o sea empezar a usar esos datos si yo lo tengo impreso en una hoja de papel ok puedo ver cuáles fueron los resultados de las decisiones que tomé pero mucho más de eso no lo puedo hacer en cambio en cambio teniendo los datos esa información la puede escalar a prácticas más complejas como la usificación variable entonces de vuelta contratemos servicios de mapa de rendimiento bueno también exijamos que haya una buena calidad de los sensores que haya una calibración de la máquina y que me den los datos en un formato que yo lo pueda leer ¿no? formato de máquina porque es complejo muchas veces a mí me mandaron un mapa de John Deere último modelo a veces no lo abrió no sé por qué tenés que buscar el contratista que posiblemente tenga el software que te lo abra que te lo cambie bueno empieza todo un problema esto no es para asustarlos pero John Deere por ejemplo tiene un software para hacer mapas de rendimiento que yo bueno como no tengo ninguna John Deere obviamente no tengo ni siquiera una bicicleta John Deere no puedo acceder bueno y acá muestra un montón de extensiones de formatos que puede leer ninguno de estos formatos lo lee QGIS eso se lo puedo asegurar son todos formatos restrictivos para software específicos si lo que puede leer QGIS o otros SIG que son libres son los J5 que como les comenté es el formato genérico de mayor difusión y que el que hoy en día requiere un monitor estoy averiguando en estos últimos días casi todos los monitores de siembra o de ubicación variable entienden los J5 que es el formato más antiguo de mayor difusión después bueno puede venir la información en otro formato como lo que yo les comenté de Google Earth tanto en Camele o en Camiseta que son dos formatos que lee Google Earth ¿no? y después hay otros formatos más modernos como el GeoJ Zone que también si llega a estar en esa información digamos en ese tipo de archivo QGIS lo levanta no hay drama o bueno también pueden venir en tipo una tabla de Excel los datos ¿no? coordenadas rendimiento si llega a venir así no hay problema QGIS lo levanta ¿bien? si logramos que el contratista el maquinista o quien sea nos mande los datos en cualquiera de estos formatos ya arrancamos bien ya podemos hacer nuestro análisis todo lo que les voy a comentar de acá en adelante si yo no tengo los datos en este tipo de formato no puedo hacer nada ¿bien? bueno hasta ahora como se escuchó bien Nelson capaz que vos estás con el micrófono me podés comentar porque si no es como que habla la pantalla no sé si estoy hablando a alguien no, no va todo perfecto y se ven las imágenes por lo menos en computadora se ven bien por ahí tené cuidado porque de explicar lo que sea un poquito más chiquito porque los que tienen celulares por ahí se les dificulta la visión después todo perfecto gracias bueno Nelson con eso te agradezco los comentarios bueno entonces ¿cuál es nuestra propuesta para hacer dentro de QGIS? es tomar los datos originales en este caso en formato shapefile voy a intentar un polígono este cuadrito verde lo que lo que quiere representar es un polígono que delimite justamente el área de mi lote aplicar una serie de filtros que cuando ve cuáles son una vez que aplicamos los filtros hacer una interpolación y un postero suavizado el suavizado es más que nada para reducir muchas veces la gran cantidad de información que se levanta en el mapa de rendimiento y tener una mejor apreciación visual del mismo y una vez que tenemos la interpolación vamos a generar una vectorización o sea es en el paso anterior cuando yo tengo este mapa este mapa técnicamente hablando se parece más a una imagen satelital es un conjunto de píxeles con información de rendimiento ¿no? que se genera a través de una interpolación este formato un mapa de este tipo una máquina perdón un monitor de siembra o de polarización lo que sea no lo lee hay que vectorizarlo hay que llevarlo a polígono ¿no? y que para eso bueno hay que hacer varias operaciones porque estamos pasando de una variable continua como es un mapa de rendimiento ¿no? donde hay un degradé de valores que suben y bajan a una variable discreta van a ver que cuando yo vectorizo defino si o si tengo que definir bueno rangos ¿no? bueno de mil kilos a tres mil kilos es la zona promedio dos mil kilos ¿no? mil más tres mil dividido dos me da menos dos mil kilos entonces cuando yo vectorizo tengo que definir justamente umbrales para generar esto áreas ¿no? esta área color violeta donde la máquina pueda venir y aplicar tantos kilos semillas o tantos kilos fertilizantes la vectorización es un punto importantísimo porque se generan en general se pueden generar varios errores por ejemplo este mapa tiene una complejidad muy alta ¿no? pueden ver que la vectorización si bien está pensada para que no tenga ningún problema a nivel técnico del shape tiene una serie de van a ver acá de zonas muy continuas con muchos cambios de rendimiento ahí que para una máquina es complicado mapearlo o agronómicamente no tiene sentido manejar eso entonces vamos a ver que después aún aunque el programa te genere una vectorización es muy lindo para verlo para trabajarlo además es más liviano pero después vamos a hacer otros procesos más para llegar a unidades más homogéneas que la máquina lo pueda entender mejor si sobre esta vectorización se generan los dos informes que yo les decía el de Google Earth que ya lo vimos y también se genera un PDF justamente que este está muy bueno porque es muy livianito para contar por WhatsApp donde bueno se hace expresar alguna más información como es en el PDF bueno están las coordenadas expuestas están los rendimientos medios de cada zona como yo les decía ya ahora cuando estamos en áreas vectoriales ya definimos valores discretos no es una capa continua y también se estima el área de cada uno de estos rendimientos por ejemplo la zona que más rendió que rendió en este caso son 4 toneladas casi 5 toneladas son 21 hectáreas también se informa el rendimiento medio del lote y la superficie total del lote toda esta información se levanta automáticamente es decir que después vamos a ver la parte práctica el algoritmo no te va a pedir bueno decime cómo se llama el lote decime si lo querés expresar en toneladas o en kilos y algunas cositas más pero después el cálculo del área los cortes los colores todo esto sale automáticamente y a su vez los colores de Google de Google Earth corresponden a los colores del PDF una forma de tener un producto bien homogéneo bueno entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy de arrancar desde los puntos y llevar justamente hasta este nivel de producto bueno antes de empezar me voy a tomar un mate antes de empezar el mapa de rendimiento y el polígono del lote tienen que estar en un sistema de coordenadas proyectadas es decir en metros si sos nuevo en el mundo de los SIG te va a sonar medio raro si estás en el tema vas a decir ok lo entiendo ¿qué pasa acá? en general nosotros los mapas de rendimiento vienen en sistema de grados decimales ¿no? uno agarra y analiza el mapa de rendimiento y dice en el punto menos 62,33 de X y en Y menos 36 coma lo que sea rindió tanto eso está en grados o sea es una representación de la Tierra en forma correspondiendo al esferoide ¿no? a una superficie que representa la Tierra cuando hacemos operaciones matemáticas digamos complejas digamos se expresa las coordenadas en un sistema proyectado es decir desarmamos esta esfera por decirlo por simplificarlo a un plano cuando se desarma esa esfera bueno se deforma ¿no? porque imagínense ustedes traten de devolver una naranja con una hoja 4 y van a ver que algunas partes las van a copiar bien y otras partes van a quedar totalmente fuera de plano bueno para eso se usa la reproyección la reproyección es pasar de un sistema en grados a un sistema en metros y las computadoras son muy eficientes calculando distancias en metros pero no tanto sin grados entonces todas las capas todas las capas el shapefile con los puntos y el polígono tiene que estar en un sistema en metros hay sistemas de cobertura mundial como el que usa Google Maps Google Maps cuando calcula una distancia de acá hasta la panadería lo hace en metros y usan acá la capa reproyectada y hay sistemas locales que son mucho más ajustados que para nuestro mundo no nos cambia tanto porque nosotros laburamos en unidades chiquitas no calculamos una distancia de acá a Córdoba en general uno trabaja en un lote con mucho de 200 300 hectáreas con mucho entonces no hay tanto drama pero bueno hay sistemas de proyección que estableció el Instituto de Geografía Nacional apropiados no nos arredemos con esto yo les voy a mostrar después la parte práctica la capa está en grados bueno la guardo como una capa en metros y ya está es un pasito más y es muy sencillo pero sí tengamos en cuenta que casi todos los errores que me han venido en primera medida es porque no aclaraba esto las capas en grados no funcionan hay que proyectarlas a metros bien ya arrancando con el análisis de mapa de rendimiento el primer filtro que se va a aplicar son los valores atípicos o sea valores que se desvían mucho de la medida del lote es el filtro más aplicado y más trillado yo diría porque en cualquier manual está no tiene ninguna novedad lo que sí acá podemos ver cómo es acá hay una ventanita que representa cómo el algoritmo nos muestra a nosotros cómo ingresamos los datos entonces nos pide en el primer elemento nos pide bueno cuál es el shape con los datos de rendimiento que hay que que hay que indicarle nos pide bueno en qué columna del shape está el rendimiento en este caso se llama wetMask después nos pregunta un poquito más abajo del método yo programé cuatro métodos para cubrir casi todas las necesidades y hay dos dos celos opcionales que son límite mínimo y límite máximo si uno quiere establecer un valor de corte arbitrario es decir para filtrar los datos de rendimiento se usa estadística simple medias desvío estándar cuantiles ahora si uno quiere cortar los datos por un valor uno dice bueno yo quiero sacarme todos los datos que sean por debajo de mil y por encima de cinco mil bueno hay un método se llama usuario donde uno carga los valores y lo hace bien como vemos en la figura de la izquierda este es el mapa de rendimiento donde le diga unos colores y tenemos rendimientos de cero es decir rendimiento donde la máquina estuvo cambiando con el cabezal bajo y no había cultivo un dato que borrar y el rendimiento va hasta 26 toneladas obviamente es un valor atípico 26 toneladas para una soja no existe entonces los distintos filtros hacen esto agarran el histograma de los datos el histograma para el que no tiene conocimiento el histograma es una forma de representar la cantidad de elementos que hay por clase entonces por ejemplo hay unas 20 clases la clase por ejemplo esta cualquiera representa los rendimientos entre 5.000 y 6.000 kilos en el histograma agarra todos los datos del rendimiento que hay y dice bueno a ver ¿cuántos de ustedes están entre 5.000 y 6.000 kilos? somos por ejemplo 1.200 ok 1.200 ¿y cuántos hay entre 6.000 y 7.000? somos 3.000 bueno ok y así va construyendo el histograma entonces es una representación de todos los datos que hay dentro del mapa de rendimiento lo que hace el algoritmo para cortar esos datos es cuando uno le pide que corte por media más 3 veces el debido estándar calcula el valor medio de todos estos datos calcula el debido estándar hace estas cuentas estas realidades más menos y más y todo lo que está por de fuera de la línea roja tanto a la izquierda a la derecha lo elimina dice bueno todos estos son valores atípicos te lo saco si yo uso un criterio como media más menos 2 veces el debido estándar como ven las líneas se meten para adentro del histograma es decir que se van a sacar muchos más datos caspac que estamos sacando en ese punto datos que realmente son verdaderos también que estén ahí bueno realmente no los sabemos entonces uno tiene distintas opciones para ir leyendo en el grafio de la derecha hay un histograma con corte por cuantiles los cuantiles es aquel valor que deja en este caso para la línea verde el deja el 10% de los datos al izquierdo a la derecha afuera que bueno como ven comparado con la media es bastante más restrictivo porque las líneas se meten bastante más adentro o sea va a alinear más datos todavía y cuantiles 80-20 bueno ya es un caso muy particular se elimina la cantidad de datos bárbaro por defecto por defecto lo que más se usa es media más o menos tres veces de videostandard que en general tiene una buena representación con la realidad uno de los algoritmos que se implementó para estudiar esto vamos a ver la parte práctica es justamente estos histogramas que yo les muestro se pueden digamos hay una función que los calcula y te los muestra entonces uno visualmente puede ir viendo justamente cómo viene el filtro de datos entonces el histograma original del mapa original el que les muestro al principio que tenía estos rendimientos de 0 perdón de 0 hasta 26 toneladas era esto y como ven la escala del histograma estoy hablando de la figura extra izquierda va de 0 a 25 toneladas porque aunque no se vean porque hay muy poquitos datos están entonces son datos que realmente hablando de la calidad del mapa nos van a molestar porque cuando lo agarre el algoritmo que hace el mapa dice bueno yo con esto no lo puedo obviar si son 26 toneladas son 26 toneladas va a aspectar la calidad del mapa entonces si bien el histograma no se ven en la escala si se ven porque si me lleva hasta ahí es porque hay aunque sea un dato hay nada más que bueno la escala es tan alta hay datos hay para un conjunto acá entre entre o sea entre 3 y 4 toneladas hay más de 15.000 16.000 puntos que la escala te lo permite ver pero el dato está si yo aplico el algoritmo de un layer ¿qué pasa? después aplicar una media más o menos 3 veces el debido estándar se van 1400 puntos y miren como que me histograma estoy hablando del gráfico de la derecha como ven la escala es mucho más razonable va de 1 a 5 en realidad de 1 a 5 no llega a 0 lo que quiere mostrar esta escala puede haber rendimiento de 600 kilos 500 kilos pero no de 0 y justamente el rendimiento máximo puede estar entre los 6.000 7.000 kilos perdón sí 5.280 kilos el rendimiento máximo entonces como ven es un filtro muy fácil de aplicar muy livianito se aplica para en este caso un 45.000 puntos de rendimiento 1 a 100 hectáreas se aplica en cuestión de 20-30 segundos y hace una línea de limpieza un filtro de 2 veces el libro estándar ya elimina 9.000 puntos ya es mucho más mucho más persuasivo para sacar datos y ven la escala se nos recorta 2 y 4 ya para este caso no correspondría estaría eliminando muchos datos pero bueno están implementados hay un montón de situaciones que uno no conoce están todos implementados bien eso fue lo que es limpiar datos por outliers por valores atípicos que es el caso más habitual de limpieza lo que hizo la gente de Córdoba que yo le presenté en las primeras dispositivas hizo un un tipo de filtro mucho más complejo que se llama valores atípicos locales ¿qué quiere decir esto? lo anterior eran valores atípicos pero realmente no importaba la distribución no importaba si estaban todos esos valores atípicos en la punta del lote en la cabecera en el medio se analizaba todos los datos sin tener en cuenta su distribución espacial Córdoba Balsarín y toda esta gente armó filtros pensando en qué puede pasar esto imagínense un mapa de cosecha con una distribución la máquina viene levantando un punto cada 5 metros distanciado cada 20 entre punto y punto hay 5 y entre columna y columna 20 metros y de repente hay datos que dan muy bajo por ejemplo acá 10 y 10 y supongamos que el filtro de Ulias no lo sacó porque no estaban dentro del rango pero pensándolo con respecto a su vecindad o sea los datos locales que hay dando vuelta son datos raros porque si no veníamos rindiendo 1000 1000 1000 de repente rindió 10 ¿por qué? salvo que se pueda justificar eso se considera un valor atípico local y si yo corro el filtro de Inliance que corre en función de la distancia vamos a ver después que uno puede decirle bueno mira fijate la vecindad de cada punto a los 30 metros que pasa ahí y en función de eso decime si es un valor atípico o no yo esto digamos esto es una serie de datos que inventé lo corrí por el filtro y me sacó justamente estos dos puntos que rindieron 10 kilos en este caso entonces es un filtro mucho más complejo de punto de vista estadístico lo bueno que corre automáticamente ya esta gente lo implementó muy bien y yo bueno lo agarré lo saqué lo copié lo llevé a Cuyis pero las estadísticas es de ellos es un gran trabajo y justamente nos permite sacar una serie de puntos que de otra forma sería muy complejo a solo mano pensemos que estamos trabajando como base 45.000 puntos a mano es imposible verlo si bueno es un filtro que al ser asesible por la distancia muchas veces si son distancias cortas puede pasar por ejemplo con los puntos que están en la esquina si no encuentra vecinos como no tiene influencia de vecindad se infiere que es un valor atípico y también te lo saca entonces bueno es un valor que hay que uno puede jugar con este valor de atípico en general se ponen distancias cortas 20 30 metros no mucho más porque además es un algoritmo muy demandante en mi computadora por ejemplo para 45.000 puntos pero estamos acá adelante bueno después lo vamos a ver para mi computadora tarda unos 700 segundos o sea no así como 10 minutos de hacerlo yo no tengo mi computadora es modelo 2011 o sea que posiblemente la computadora actual lo haga mucho más rápido pero bueno es un algoritmo demandante pero es interesante porque nos permite sacar valores atípicos localmente cosa que el otro filtro no bien bueno acá bueno acá quise poner perdón un error quise poner la captura de inliers que bueno en realidad es muy parecida nos pide un shape justamente con la capa de allliers sería y nos pide justamente donde están los datos de rendimiento y ya calcula lo que es inliers y bueno hay que agregarse a distancia yo le digo que hay que mantener 20 o 30 metros perdón esta imagen de la izquierda está mal después la voy a corregir en la versión final y bueno a la derecha sí está el mapa justamente de inliers y pueden ver que hay unas zonas por ejemplo en la parte inferior izquierda donde ahora no hay datos no hay datos porque el filtro es borrón en el mapa anterior estaban también acá en la zona central también en la parte inferior la derecha el histograma en sí no se modifica porque en general digamos son datos que totalmente va sacando si ven el histograma que está en la parte superior superior derecha sería no tanto no nos cambió si eliminó 800 puntos que el algoritmo consideró como valores atípicos locales bien si hacemos un zoom en esta parte donde hizo una gran una gran borrada de datos bueno pasó algo bastante interesante en la imagen a la derecha se ven en azul los datos que quedaron vamos a los datos que posterior al filtro de inliers quedaron y lo que está abajo es rojo y rosa son los colores normales del mapa de outliers ¿no? ¿qué pasa? en esta zona que se borraron tantos datos cuando uno veía qué pasó ahí bueno venía rendiendo 6, 6 toneladas 5, 5, 5, 5 por ahí cayó a 3, 3, 3, 3 2, 2, 2, 2, 2 y después de vuelta 6, 5, 5, 5 4, 5, 5 entonces como que había una fila de datos o una tanda de datos que justamente no correspondía entonces al filtro de inliers no le gustó y lo empezó a borrar entonces lo que está a la derecha es antes de aplicar el filtro de inliers y los puntitos que quedaron azul fueron los que quedaron y como ven bueno también borró algunos que parecían que están acordes pero bueno el algoritmo en la búsqueda que hace dijeron no estos datos están influenciados y los borran que en realidad no es un problema porque en un mapa de rendimiento uno tiene un montón de datos el problema es tener los datos que son verdaderos si hablamos de un mapa de tosca un mapa de matriogánica un mapa de fósforo bueno ahí uno tiene mucho más control porque son pocos datos y puede ver si se desvió el dato si es mal pero muchas veces en los mapas de rendimiento son tantos datos que usamos justamente es preferir sacar puntos que están que tienen alguna incidencia de ser erróneos total digamos en la cantidad de puntos el mapa se va a lograr y bueno como les dije demanda una gran capacidad de la computadora en mi computadora ah perdón 700 272 segundos me confundí con el 272 segundos tardó en mi computadora que tampoco es tanto si nos vamos a tomar unos mates se pasa rápido pero bueno si cuando lo hagan hay que ponerlo y hay que esperarlo un poquito bien entonces ya vimos ingresamos los datos datos filtrados filtrados de valores atípicos que es el filtro de layers después el filtro de valores atípicos locales es el layers y una vez que pasamos los filtros ya estamos en el punto de hacer el mapa como en esto en la práctica es rápido entonces cuando uno va a la parte de hacer el mapa lo vamos a hacer por un método que se llama CRIGEN es un método geostadístico muy robusto que ajusta funciones de correlación de datos para estimar un modelo y ese modelo lo aplica a los puntos y calcula la grilla y en función de la grilla con ese modelo infiere los valores y después se reconstruye el mapa y todo lo hace automáticamente esto se ajustó para que todo lo haga automático el que hizo CRIGEN una vez se había acordado una palabra como semivalograma acá ajusta la función que ajusta mejor semivalograma para calcular el mapa y lo hace todo automático lo único que necesitamos ponerle es el shape en este caso con la capa más filtrada que es de inliers aunque si uno quiere no quiere hacer filtro de datos y quiere ingresar directamente los puntos de rendimiento como están como puede hacer nos pide dónde están los datos de rendimiento nos pide un polígono porque ese polígono que yo les dije que había que estar en el mismo sistema de referencia de coordenada del mapa en ese polígono justamente va a calcular los puntos los puntos donde va a ser la interpolación y una distancia de búsqueda la distancia de búsqueda es decir qué tan el mismo qué tan lejos va a ir alrededor de cada punto esta distancia de búsqueda es muy importante porque si tenemos datos por ejemplo espaciados 30 metros y yo le pongo una distancia de búsqueda de 20 vamos a ver que hay partes que van a quedar sin datos entonces esta distancia de búsqueda tiene que ser mayor a la distancia promedio de los datos en mapa de rendimiento los datos están espaciados en altas 5 metros en las pilas y entre columna entre 15 y 20 metros o sea con que usemos 20 metros vamos a estar bien ahora sí si usamos distancia de búsqueda un poco más larga capaz que los mapas también son más suaveizados creo que por default en el programa viene 35 metros lo que sí bueno esto también afecta la velocidad de procesamiento a medida que buscamos distancia más yo si acá pongo no sé 200 metros van a ver que no lo hace mi computadora no lo hace o sea la dejada capaz que dos días lo hace es muy sensible el aumento de distancia por la cantidad de puntos más que nada que agarra si uno pone 200 metros capaz que para cada punto tiene que hacer una aplicadora función para no sé para 3000 puntos bueno eso tarda un montón pero con distancia de búsqueda de 20 o 35 metros eso lo corre cualquier computadora bien entonces con nuestros valores de inliers estas son las salidas a la izquierda un mapa de cream con una distancia de búsqueda de 40 metros ¿no? que tardó unos módicos 1900 segundos o sea tardó a la derecha una distancia de búsqueda de 20 metros que tardó sensiblemente menos 378 segundos en mi computadora que ya digo que no es un avión les puedo decir que no es un avión lo que sí les puedo decir que si tienen 8 GB de RAM esto lo pueden dejar en segundo plano y se ponen a revisar las redes sociales de INTA buscando otras videoconferencias interesantes como nos dijo el flaco y esto sigue andando no es que se cuelga la máquina se muere lo que sí un buen procesador hace la diferencia pero si ven no sé si capaz que lo verán los que tengan celular en la parte inferior izquierda hay como unos huequitos que es donde el layer sacó tantos datos al tener una distancia de búsqueda tan acotada ahí quedaron algunas partes sin datos entonces bueno hay que estar atento a eso si los filtros anteriores dejaron zonas sensiblemente sin datos ver si la distancia de búsqueda logró descubrir todos esos datos pero el algoritmo cuando lo vamos a correr corre automáticamente uno tiene que ingresar el layers el polígono acá está el rendimiento de esta columna y lo hace solo bien porque alguno va a preguntar ¿se puede usar el algoritmo para hacer mapas de Tosca u otras propiedades? bueno sí ajustando la distancia de búsqueda este es un mapa de Tosca bueno de Marcos Marcos permiso te tomé el mapa que hicimos otro día donde justamente uno puede agarrar el mapa de Tosca directamente pasarlo por el proceso de CRI y obviamente en este caso los puntos están despaciados 50 por 50 metros o sea un rayo de búsqueda de 20 metros me dejaría un montón de huecos entonces acá yo uso una distancia interpolada de 200 metros porque acá bueno con mucho habrá 120 puntos 140 contra 45.000 30.000 que puede ver el mapa de rendimiento entonces bueno esto lo hace muy rápido la computadora pero bueno lo que decía se puede usar toda esta metodología tanto de los filtros ¿no? o like y like se puede realizar o no dice abajo sí o algo se puede se recomienda en general uno tiene mucho más control cuando hace un muestro de grilla de Tosca porque uno de los datos los ve y son poquitos y se pueden ver manualmente los puede pasar o no los puede pasar y ver qué datos eliminaron y si tiene sentido o no realmente uno puede ser mucho más preciso la eliminación de los datos lo importante es que se puede hacer y que ya está todo pensado el programa pero hasta hay una escala yo le llamo la escala Tomás González porque hay una escala cada 15 centímetros y bueno la armé y siempre quedó esa escala hay una escala justamente pensada para un mapa de Tosca bien volvamos al rendimiento ya tengo nuestro mapa nuestro mapa hecho ¿no? tengo nuestro mapa ahora no sé si lo ven ustedes yo dejé arriba a la derecha las imágenes y como que tiene demasiado detalle con muchas versiones muy cortitas entonces lo que se suele usar en este caso para tratar de suavizar el mapa es decir tener unidades más más al ojo más entendibles que no haya tanta información que puede ser por problemas de máquina por algún cambio que ocurrió con la fertilizadora o sea si uno sin perder digamos la representación de rendimiento tratar de suavizarlo para que quede al ojo más legible bueno esto hay una función que se llama suavizar mapas que está todo incorporado a lo mismo que hace filtros de ventanas ¿qué son las ventanas? bueno uno en esta imagen que es una imagen ya le digo más parecida a una imagen satelital por su tipo de imagen uno tiene cuadraditos que son píxeles donde cada píxel tiene un dato de rendimiento en una ventana de 3x3 se calcula para cada píxel ¿no? calcula para los píxeles que están justamente 3x3 alrededor de él los 9 píxeles que están alrededor de él el valor medio puede ser el valor medio o pueden ser otras funciones están pensadas para asegurar el valor medio mediana moda máximo mínimo entonces por ejemplo si usted hace el promedio de 5 más 5 más 5 más 10 más 50 más 10 más 20 más 20 más 20 dividido 9 le va a dar 16 16,1 entonces lo que hace este proceso es justamente suavizar las unidades porque interpola por esto que llaman la ventana si yo uso una ventana más grande 5x5 tomaría ya ahora casi todos los píxeles que corren en esta imagen ¿no? porque tengo 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4, 5 entonces promediaría por todos los valores que tenga acá dentro de esta ventanita si tomo 13x13 en el descuento a medida que tomo una ventana más grande el suavizado es mayor o sea promedio mucho más la imagen y queda mucho más suavizado ¿bien? y es una forma bastante interesante de más que nada rápida de tener unidades más homogéneas lo que sí pasa van a ver que la imagen a la derecha es más chiquita que esta ¿por qué? porque las esquinas cuando el aborismo busca la ventana 3x3 no la tiene porque no hay datos afuera acá está un poco más explicado si yo aplico una media 5x5 está viendo la imagen a la derecha como en el suavizado ocurre pero es tranquilo una media 3x13 ya el suavizado si vean la imagen está mucho más mucho más los cambios son mucho más graduales más continuos ya ha perdido ese corte tan abrupto no significa que no vamos a poder usar directamente para una máquina recordemos que son capas de tipo raster capas más parecidas a una imagen serietal por su tipo de imagen y perdemos algo de área lo que yo quiero mostrar acá para calcular cuando la ventana recalcula el valor por ejemplo este valor 5 que está en el extremo superior izquierdo tiene con qué calcularlo pero si quiere calcular lo de abajo lo que está donde dice 20-20-20 y en 40-azul para calcular el valor medio del píxel que está en el centro no tiene puntos afuera entonces lo omite van a ver que la imagen se achica un poco todos los bordes los pierdo pero ya todo eso está compensado porque cuando usted cargar o el poner en el lote internamente ajusta un área mayor de interpolación para que cuando se haga el suavizado y se achique no nos quede un mapa que sea más chico que el área total del lote en el último paso todo eso se va a corregir cuando hagamos el último paso de salida va a tomar el polio original y lo va a recortar perfectamente para que le quede con las unidades que usted dijera las unidades de superficie del lote pero bueno espero que vamos a ver la parte práctica corre bastante rápido y es una forma de suavizar estas unidades y que queden más parejas lo que les presento acá es la ventanita que se abre en el programa y la información que nos pide nos pide bueno la capa la capa el mapa interpolado nos pide la ventana puede ser 3x3 5x5 9x9 13x13 y el metro y nada más y nos sale la capa soy ya está y bueno internamente hace lo que les comenté para cada pixel ve lo que está alrededor calcula la media o la mediana depende de lo que hayan puesto que es el suavizar bueno y ahora vamos a la parte capaz muy interesante bueno ya tenemos nuestro mapa digamos aplicamos el filtro hicimos el mapa lo suavizamos ahora ¿cómo hago yo justamente para tener salidas que pueda compartir con todo el mundo? bueno está lo mismo que se llama salidas mapa de ritmo de salida donde está la ventana que se abre nos pide información donde la primera nos pide la capa que puede ser la capa suavizada o la capa directamente hecha con la parte de CRI o sea la capa original sin suavizar nos pide el polio del lote por lo que comentaba en el CRI la imagen sale un poquito más grande pero en este paso se recorta perfectamente al polio del lote nos pide una ruta de destino es decir donde voy a guardar el archivo para poder mostrarlo nos pide bueno un nombre por ejemplo esto puede ser algo totalmente arbitrario yo le puse ejemplo la constancia puede ser lote pirucho lote 1 lote 2 no importa esa información de ustedes en qué unidad se expresan los mapas de rendimiento si es en kilos si es en toneladas si fuera un mapa de tosca podemos poner centímetros tranquilamente esto es un valor de campo no es que recalcula todos los datos es solamente para que quede bien informado y podemos poner tenemos también un campo donde podemos poner detalles por ejemplo podemos poner que fue un cosechón si fue bueno o cualquier cosa no importa y después lo que nos pide es la escala la escala hace referencia no está mal escrito no es la escala es la leyenda hace referencia a cuántos cortes queremos hacer es lo que yo decía tenemos un mapa que es continuo un mapa que es de tipo raster lo queremos vectorizar y bueno cuántas clases armamos o sea en cuántas en cuántas categorías en cuántas perdón en cuántas categorías armamos nuestro mapa final lo podemos hacer en siete en digamos en siete categorías o cuatro categorías o van a ver también que hay una escala que se llama 15 centímetros que es la escala de Tomás Gonzalo es cuando tenemos un mapa tosca y eso va de cero hasta 120 para un mapa de rendimiento tenemos siete cuantiles y cuatro cuantiles donde bueno usa de vuelta un histograma calcula el histograma todos los datos y hace una escala un corte por siete cuantiles que yo los distribuí en su momento y hace las salidas ¿bien? este es el mismo que más cosas pide y estas son las salidas ¿no? lo que tenemos arriba es la escala con cuatro cuantiles donde se generan cuatro clases y lo que tenemos abajo son con siete cuantiles donde se generan siete clases o sea hay más detalle mucho más detalle también significa eso que capaz que un mapa como este que tiene mucha información es un poco más difícil de leer y y bueno lo que está a la izquierda es el pdf que sale ¿no? donde bueno me falta la parte de arriba donde ahí están los detalles del lote pero nos figura justamente el rendimiento medio de cada zona y la cantidad de hectáreas que corresponden a ese rendimiento medio después con la imagen de Guler y esta es la salida vectorizada ¿no? que nos da el programa o sea es ya el raster pasaba a vector que bueno ya es un gran paso ¿no? porque arrancamos un montón de puntos y en poco tiempo logramos un mapa vectorizado que sería elegible por una máquina sí pero bueno tiene un nivel de tall un nivel de complejidad todavía bastante alto ¿no? entonces lo que nos quedaría es avanzar ahora a simplificar esta geometría que si bien es válida y andaría bien es complejo determinar un manejo para eso como ves son un montón de poligonitos que se van cruzando entonces como última parte y ya antes de no sé en qué horario estamos Flaco ¿cómo estamos en horario? son las nueve y media una hora ya voy bueno está bien empezamos un poquito más tarde listo a efecto de organizarnos nada más ¿para cuándo van las preguntas? me faltan diez minutos y hacemos las preguntas si no queda descolgado esto ¿te parece Flaco? ok para todos entonces el que quiera hacer alguna pregunta si no estuvo al principio las preguntas van por chat por escrito y yo se las transmito hasta bueno gracias Flaco bueno como decía ya tenemos la capa vectorizada que es lo necesario para cargar un monitor de siembra de publicación de lo que sea pero con un nivel de talle bastante alto y además ¿qué pasa si tenemos varias capas de rendimiento y la queremos fusionar en una sola capa que también puede pasar eso bueno no yo tengo un buen mapa de rendimiento que me marca muy bien la variabilidad del milote y quiero usarlo para inventar ¿tengo una herramienta dentro de QGIS o algo que pueda enterar? bueno sí es algo que estamos trabajando y hemos hecho por ejemplo acá tengo tres campañas son mapas de rendimiento hechos con los programas que desarrollamos ¿no? y para ir a una inventación lo que usamos es lo que se llama de rendimiento normalizado multianual es decir que a cada mapa de rendimiento se lo normaliza por su valor medio es decir se calcula el valor medio del rendimiento de ese lote y cada pixel se lo divide por su valor medio ¿no? esto es una forma de tratar de rescatar las diferencias entre años ¿no? porque muchas veces un lote nos rindió en promedio 6.000 kilos y se marcaron bien los ambientes y en un año más seco también los ambientes se marcaron bien o gradualmente pero el rendimiento fue de 3.000 porque las condiciones climáticas no fueron las adecuadas yo si meto toda esa información con esas diferencias de escala el resultado es muy confuso porque obviamente hay un problema de escala ¿no? un año rindió mucho más y otro menos entonces tenemos esa variabilidad interanual que nos interesa pero para cuando queremos ambientar no nos interesa tanto nos interesa más la variabilidad que hay entre zonas ¿no? entonces si yo tengo varios mapas de rendimiento es necesario normalizarlo y para eso como se hacen los ensayos de maíz como se hace cuando se hace un testigo se normaliza por el rendimiento medio ¿no? en este caso bueno se usa el rendimiento medio del testigo perdón del testigo me quedé con el sello por el rendimiento medio de de todos los pixeles de la capa de rendimiento entonces en el rendimiento normalizado multianual se hacen distintos procesos bueno es medio aburrido para decirlo es una metodología que le dejo la cita abajo creo que está está limpiado uno puede dar click ahí y lo lleva a un trabajo donde bueno se hace el rendimiento se hace la normalización en este algoritmo una vez teniendo todos los mapas normalizados y teniendo digamos el polígono un lote se arma una grilla de mostrío o sea un montón de puntos puntos cada 5 metros 5 por 5 y se extrae justamente el valor para ese punto en este caso son 3 mapas para 3 capas y fueran 10 para 10 capas y se calcula el promedio entonces ahí está el rendimiento promedio multianual normalizado pues son datos normalizados multianuales que se calcula un promedio entonces digamos se confluye la información de muchos años en un solo dato y una vez que tengo ese rendimiento normalizado multianual se hace una clasificación por un análisis de clúster que es un proceso geostadístico no importa es un proceso geostadístico muy difundido hasta hubo un software muy famoso que se llamó el MZA MZA la Universidad de Wisconsin que van a ver muchos trabajos que lo usan bueno es el mismo algoritmo pero implementado en QGIS no tiene nada nuevo y después bueno si hay una vectorización y un suavizado para que sean unidades más homogélicas ¿cuál es el resultado de esto? bueno sin sin importar lo que sea los grupos de rendimiento de la salida del RMN con con un con un retoque de QGIS obtenemos esto ¿no? de tener mucha información de tipo continua ahora mucha información discreta que pueden ser salidas en 2 3 o 4 este algoritmo ¿corre por una sola capa? sí se puede correr por una sola capa y también lograr esto ¿no? confluir una gran complejidad de información en 2 3 zonas es válido y es un poco lo que vamos a hacer en la práctica uno puede tomar un mapa de rendimiento interpolarlo por lo que nosotros fuimos hablando y después bueno lo voy a simplificar para mi máquina usando este algoritmo y después bueno se puede retocar con QGIS y queda algún detalle a un pixel a un área muy chiquita la puedo toquetear lo vamos a ver y o si no también agarrar varias capas de rendimiento y tratar fusionarlas para justamente hacer una ambientación un poco más precisa bueno y todo eso está implementado dentro de QGIS con R y espero que lo podamos ver ahora en la parte práctica así me creen todo lo que les dije bien para parte teórica hasta acá preguntas y si quieren hacemos recredito antes de la parte práctica Flaco te dejo bueno vamos a pasar entonces a las preguntas Franco tengo de Ricardo Delgado está preguntando por el tema de de drones a ver si es posible hacer mapas de rendimiento con los drones o con las imágenes satelitales estoy haciendo memoria porque no encuentro bien la pregunta en este momento pero era así y si no que entendiendo de que para ahí es un tema amplio y de otra tal vez para otra capacitación que aplicaciones se le pueden llegar a dar a los drones podés hacer una referencia breve si tanto los drones como las imágenes satelitales pueden inferir el rendimiento a través del estado del cultivo entonces si yo voy lo más clásico si yo vuelo un cultivo en noviembre en periodo crítico yo puedo ver el estado del cultivo a través del índice verde o de algún índice espectral y eso si no pasa nada raro como que venga un helado o un granizo suele relacionarse bien con el rendimiento no es directamente el rendimiento uno lo puede inferir y hay años que la relación es muy buena es extremadamente buena tanto que uno puede reemplazar el rendimiento con el NBI y hay otros años que pueden pasar cosas que son impensables por ejemplo el caso del helado es típico yo volé este bajo con el dron y me da un índice verde altísimo y yo esperé un rendimiento potencial de 7000 kilos ese bajo dos días después se lo el mapa de rendimiento te va a marcar una caída importantísima en el rendimiento en el bajo y el dron te va a marcar todo lo contrario entonces son tecnologías que hay que entender qué pasó en el campo para poder sacarle jugo pero ya te digo la relación es indirecta nunca se va a poder medir directamente el grano si a través del estado de cultivo del índice verde lo bueno del dron que tiene una estala de trabajo similar o todavía más más grande o sea como decir mayor resolución espacial que la cosechadora uno puede tener un píxel de 1x1 2x2 3x3 entonces digamos la resolución es altísima el detalle es altísimo pero no significa que va a reemplazar el rendimiento bueno y con imágenes de delta es lo mismo nada más que ahí la resolución es un poco más grande estamos hablando de 10x10 metros como mínimo ¿no? o sea la cantidad de información la unidad mínima de información representa un área de 100 metros cuadrados cuando en un drone representa 4 metros cuadrados si querés 25 metros cuadrados con un píxel grande entonces bueno ahí no solamente tenés el problema de que pueden pasar cosas en el cultivo que haga que no se relacione los índices espectrales con el rendimiento sino también que tenés una escala de trabajo un poco más un poco más chica bueno este ocurre que por ahí hay gente que o entró un poquito más tarde o por ahí se cae el sistema y tienen que reingresar Virginia hace una pregunta a la cual ya te referiste pero sería bueno por favor que que repitieras el tema este de si hay alguna manera de pasar la extensión del mapa original que entregan los contratistas a lo que se puede ver en Cuyis este porque dice claro lo que vos dijiste que la mayoría mandan en otra en otra extensión y después no se pueden leer si si Virginia bueno eso está lo comentamos en las primeras diapositivas es un problema muy común lamentablemente muy común hoy no tanto pero a mí me han traído una torta de CD parecía una torta de Rogel me faltaba el dulce de leche nomás y inservible totalmente una gran cantidad de información que se puede leer hoy en día como una opción te des el SMS la opción básica que uno digamos tiene una prueba una versión de prueba que se extiende creo que hay un montón de funciones que puedes usar pero puedes abrir los mapas y te podría servir para abrir algunos mapas de rendimiento pero no te da mucho más no sé bueno hay unos chicos habré que preguntarle capaz de Lucas González hay otros chicos que andan todo el día con esto siempre tienen algún recurso más porque conocen a alguien que tenga un software original y se los dan los datos y te los pasa o hay unas empresas que te hacen el servicio de pasaje de datos pero si uno lo quiere hacer de voluntad propia lo único que te puede recomendar es bajate el SMS y tratar de abrirlo de ahí si tenés suerte lo abre y ahí lo podés pasar ayer y si no tenés que contactarte con el que te dice el mapa y decir mirá yo te pagué por esto dame en un formato que yo lo pueda leer no le estás exigiendo que te haga el mapa el filtrado la extrapolación todo lo que vimos hoy pero por lo menos que la información yo la puedo usar de Luciano Lacoste en caso de querer ambientar utilizando distintas capas como rendimiento profundidad etcétera ¿hay alguna forma de poder fusionarlas para delimitar mejor los ambientes? Gracias y feliz día Bueno, gracias Sí, bueno justamente esta gente de la Universidad de Córdoba tiene un protocolo para unificar distintas capas que es un análisis multivariado digamos tiene una diferencia estadística muy fuerte pero lo tengo implementado también en Cuyis y se puede usar se puede ver extendía mucho los objetivos de esta charla pero sí se pueden mezclar de alguna forma y se puede ver justamente la correlación entre estas capas por ejemplo nosotros nos ha pasado que tenemos capas de electrocontinuidad de veris de profundidad de suelos de índices verdes y no todas se relacionan con el rendimiento bueno entonces este análisis multivariado también te permite detectar bueno de todas estas capas que yo tengo cuál se relaciona con el rendimiento y cuáles me conviene para ambientar y cuáles no pero sí se puede pero bueno lo tenemos que podemos tratar en forma privada y yo te muestro cómo es y se puede hacer bien con respecto a esta referencia de hacer consultas en forma privada para Emiliano así como todos aquellos que tienen alguna consulta un poquito más específica o de algún otro tema que no es de la charla franco queda disponible luego a través del correo propio o del correo de ramos.mirta arroba intagobar para que le hagan las consultas tratamos de aprovechar en este espacio las consultas que son referidas al tema de tu exposición paso a leerlo de Inés hay alguna manera previa a realizar la vectorización de hacer algún análisis estadístico que me permita unir zonas que no presentan diferencia significativa entre sí o sea con el objetivo de asegurarse tener el mínimo de zona con diferencia estadística entre ellas a ellas se le ocurre exportando la tabla de atributos y haciendo análisis en Infostat por ejemplo si fui claro porque estoy leyendo y no es un tema que no si en general uno cuando hace las zonas hay muchos índices que se pueden aplicar que nos indican nos recomiendan digamos el número de clases óptimo para separar una máxima separación no tan digamos hoy no las presenté porque ya una complejidad más y muchas veces lo que resulta que esa separación de ambientes termina en unidades no agronómicamente manejables y a veces muchas veces veo que digamos en parte lo he armado muchas veces y pesa más la decisión de que se pueda manejar con la máquina que la capacidad del clúster de celebrar información en ese análisis que comentaba en la anterior pregunta esta gente de Córdoba también implementa una forma de uno hace las áreas y uno puede mostrar dentro de cada área por ejemplo mapas de rendimiento que usó y permite calcular diferencia estadística ver si hay diferencia estadística entre cada zona o sea se puede hacer uno puede ambientar por ejemplo con mapas de rendimiento o con imágenes de tal y consultar otros mapas de rendimiento o otras capas de información y para cada zona te dice si hay diferencia entre medias tanto para mapa de rendimiento como puede ser para otra o si vos tenés un muestreo de suelo un muestreo de suelo digamos no para mapa pero detallado y si bueno mis zonas que yo genere hay diferencia estadística entre zonas por materia orgánica eso bueno si eso se puede hacer y ellos tienen ahí la metodología y yo lo implementé en Cuchís se puede armar ¿por qué no las armé yo? porque cada vez que me lo pusimos a hacer con un técnico mano a mano terminaba ganando el criterio agronómico que al estadístico porque el estadístico a veces da digamos son muy restrictivos siempre te dan dos zonas muchas veces te dan dos es muy complicado te dan saltar a cuatro o si te dan tres eran unidades que te decían no con la máquina yo no puedo entrar entonces bueno en general preferí implementar lo que uno pueda elegir hacer dos, tres, cuatro zonas y lo trata de analizar dentro de su sistema ¿no? con su máquina con su contratista con su experiencia sabiendo qué puede ser entre cada zona porque muchas veces el algoritmo por ejemplo no es acá sí, estadísticamente hay cuatro zonas bueno ¿qué hago dentro de esas cuatro zonas? ah, ni idea no sé como mucho hago dos densidades yo entonces ¿para qué creemos cuatro zonas si no sabemos ni qué hacer en cuatro zonas? bueno entonces más allá de lo que vos comentabas de poder exportar tabla de datos hacer una de sin infostat y tener esa esa dureza estadística que es válida y me parece bien lo que en la práctica obtenemos pasando que es el criterio agronómico el que rige entonces no lo implementé pero si tenés un conjunto de datos que querés analizar de esa forma lo podemos ver un poco privado y digamos está armado digamos la gente de la Universidad de Córdoba ha armado mucho esto y yo le busqué la vuelta para ponerlo dentro de Cuyis y sacarle estas salidas más bonitas digamos pero lo que vos comentabas se puede hacer pero bueno lo podemos tratar un poco privado con mucho más extensión Franco ¿te queda alguna otra parte para exponer? no bueno la idea era mostrarle la parte práctica un ejemplo muy chiquito cortito sean 10-15 minutos que lo vamos a correr medio rápido no no está bien porque hay más preguntas hay unas cuantas no las revisé estoy tratando de respetar el orden así que vamos a tratar de ser cortitos para dar las respuestas cortitos como patá de chancho disculpa paisano y así vamos avanzando de Mante Dilelo preguntan ¿cuáles son los programas para pasar a Shape aunque sean pagos? si podés hacer referencia mirá si yo no tengo mucho acceso a eso John Deere por ejemplo el día estuve chusmeando bastante para esta charla tiene algo que se llama Autoration Center que uno puede hacerse una cuenta y entrar ahí y bueno eso tiene varios formatos para cambiar por decirte algo después habría que consultar a la gente que anda en este tema la gente hay técnicos hay empresas en la zona que hacen este servicio de pasar el formato pero en general yo digo probá con el SMS con la versión gratis si se te complica ya te digo este es el programa John Deere que yo no sé si con una cuenta gratuita yo no lo puedo hacer yo no sé si tienes que tener una máquina o hablar con un artista pero no estoy tanto en el tema yo en general todo lo que les mostré es software libre o sea software que uno puede agarrar y estrujarlo todo y tanto con el software privado no me metí porque primero al no tener máquina uno ya te limita muchos software vienen asociados con la máquina o con el monitor mejor dicho y eso es un drama y hasta a veces es medio medio ilógico porque por ejemplo un monitor de 100 version de uno puede cargar un G5 pero de una cosechadora si no tenés el software original lo podés bajar un G5 porque si lo podés subir al monitor de siembra entonces bueno tienes esas cosas ¿no? pero no realmente bueno yo sé que la zona Lucas González puede estar trabajando en esto Tomás González no sé se me ocurre hay personas que puede estar teniendo una idea mejor bien Virginia me parece que acabo de responderte con lo que recién comentó Franco así que vaya otra en todo caso después me rehacés la pregunta porque me cuesta seguir el hilo porque hay muchos mensajes claro Inés Schwab cuando se genera el archivo PDF con zonas por ejemplo puntos de monitoreo o muestreo ese mismo PDF ¿se puede subir a aplicaciones como Avenza Maps el cual necesita PDF georreferenciados? el PDF no es georreferenciado es un PDF simple lo que tenés es un KML que Avanza le lea igual el KML no usa Avanza Maps pero estoy seguro que si no te lee el KML te lee el Shape y alguna de esas va a poder subir bien bueno me parece me parece que bueno hay varias consultas esta no es para vos Franco pero como se ve que hay mucha gente que entró posteriormente a que iniciamos esta charla está siendo grabada y se va a poner en el canal de YouTube que tiene Intabor de Nave así que quédense tranquilos si se perdieron una parte no hay ningún problema porque ponen Intabor de Nave en YouTube y aparecen todas las videoconferencias y sobre todo esta va a ser inmediatamente instalada por el equipo de comunicaciones de Intabor de Nave Franco si te parece vamos a seguir adelante si por ahí hay alguna otra pregunta la hacemos posteriormente bueno bueno entonces seguimos con la parte práctica Flaco adelante bueno ahora viene lo interesante a ver yo les dije que podía hacer un par de cosas a ver si lo podemos hacer Flaco por lo confirmar ¿estás viendo lo que es QGIS el software? si se ve te recuerdo Franco que por ahí hay más o menos un 20 un 30% de personas que lo están viendo por celular y las que son imágenes chiquitas les cuesta muchísimo poder precisar de qué se trata así que si podés hacer un esfuerzo en explicar oralmente qué estás mostrando mejor y si no bueno lo verán después por YouTube bien bueno lo que tengo acá es un recorte de un mapa de rendimiento ¿por qué un recorte? porque no confío en mi máquina tengo miedo que con el zoom y con Instagram y todo se pegue una tildada de la gran 7 y esto no sea muy dinámico entonces de los 45.000 puntos que le mostré en la presentación tomé un recorte ¿no? que representa una vez más grande pero la metodología es la misma solamente que en este caso lo hice por una cuestión de dinamismo entonces tenemos un recorte de un mapa de rendimiento pero bueno la metodología es la misma y a este recorte yo le puedo dar algunos colores esto bueno es más de Cougins para ver cómo es el rendimiento lo que estoy diciendo acá no tiene nada interesante es solamente darle colores para que lo puedan ver mejor bien como ven tenemos es complicado que lo vean insular todavía está muy mezclado hay puntos de rendimiento que tienen cero y parte que rindieron 14 toneladas lo cual es bastante sospechoso ¿no? y la escala de colores no se aprecia mucho porque justamente hay mucha dispersión tenemos datos que rinden nada a datos que rinden 14 entonces la escala de colores no nos dice nada por debajo tenemos un polígono un polígono que representa digamos el área de trabajo o sea engloba todos los puntos y esto está relacionado con la extensión del lote ¿bien? estas capas están expresadas en un sistema en metros si vemos acá abajo donde dice coordenadas ven que no están en grados están en un valor alto porque son distancias en metros con respecto a un punto del mundo en realidad están en millones de metros con respecto al ecuador o Greenwich si yo sí tengo una capa en grados no deje ningún ejemplo pero en Cuyi es muy fácil si yo tengo una capa en grados voy a exportar guardar el objeto como se abre una ventanita no sé si se ve la ventanita que se abrió Flaco o la tengo que compartir también si en la computadora se está se está viendo bien inclusive de un de un teléfono a su lugar también estaban diciendo que se ve bien bueno te agradezco ponen una ruta y donde dice SRC si yo no tengo ninguna idea en qué sistema estoy a dónde voy digamos sé que está en grados pero no sé dónde ponerla busco algo que se llama EPSG 3857 que es el sistema de metro que usa Google entonces mi mapa de rendimiento y mi polígono va a estar en metros y vamos a poder hacer todos los procesos si yo cuando miro el sistema de referencia coordenada está EPSG 4326 que es este de acá eso significa que está en grados ¿no? que es lo que no necesitamos lo que necesitamos es que todo esté expresado en metros entonces yo puedo guardar esta capa como 3857 que si no figura acá vamos a este mundito y lo buscamos y ya la capa la guardamos en metros es así de simple es agarrar la capa y guardarla como 3857 si no tenemos ni idea dónde estamos poniendo el mundo y si bueno ya estamos trabajando más sobre estos sistemas bueno van a ver que para cada región de Argentina hay un sistema específico pero si no si la guardamos como 3857 ya se queda expresada en metros y van a ver que la escala es esta ¿no? está en metros bien tenemos nuestro mapa entonces bueno yo tengo posiblemente valores atípicos ¿los puedo ver? sí cuando instale el programa que el programa digamos está bien explicado en el video de YouTube digamos cómo instalar el programa está explicado en el video de YouTube de inicio ahora no lo vamos a hacer por una cuestión de tiempo pero ya está explicado ahí también va a haber un nuevo video de sobre instalación que sale en muy corto tiempo pero cuando instale el programa vamos a tener una sección que se llama R bueno yo acá tengo un montón de programitas porque vivo trabajando con esto pero hay uno que se llama versión 1.1 que son todos digamos los programitas que están ajustados andando y están pensados para esta charla entonces lo primero que puedo ver es un histograma que es justamente ver cómo vienen nuestros datos entonces se abre una ventana donde dice bueno ¿de qué shape que es el histograma? bueno de que se llama recorte y sobre qué propiedad yo sé que los datos de rendimiento están en la capa que se llama WETS MÁS o sea rendimiento 1 le voy a ejecutar y el algoritmo empieza a correr entonces bueno va a agarrar va a tomar todos los puntos va a ver cuál fue el rendimiento en cada capa y va a calcular el histograma recordemos que esto puede tardar un poquito más porque mi computadora está compartiendo el zoom está haciendo varias cosas entonces sigamos un poco pacientes si no en general esto corre bastante rápido vamos a darle un segundito bien salió dice bueno me hice tarea completada y se abrió algo que se llama Rplot digamos los gráficos se abren en un agregador web yo le doy clic acá y ahora vamos a ver el gráfico ahora deben estar viendo el gráfico este es el gráfico y como ven bueno no hay tanta dispersión de datos como el original porque es un recorte pero sí hay una tendencia que los datos están entre 0 y 5 toneladas y hay datos que llegan hasta 15 toneladas no se ven porque son muy poquitos pero esos datos hay que borrarlos entonces vamos a volver a Pugis y vamos a usar nuestro primer algoritmo mapas de rinde outliers nos pide el shape con los puntos en este caso el recorte se llama donde está el rendimiento está el wetmask y el método yo como método voy a usar media más 3 veces el divestand y listo no hay que guardar ningún archivo si uno quiere uno puede guardarlo en una ruta donde dice acá outliers puede darle a los 3 puntitos y guardarlo en una ruta específica y si no queda guardado en el caché en la memoria RAM virtualmente queda guardado le debe ejecutar entonces ahora empieza a correr el algoritmo de outliers para 3 veces el debio estándar lo que esperaría uno es que el algoritmo nos informe la cantidad de puntos que se eliminaron vamos a dejarlo que corra nuevamente les repito que el alt suele andar bastante más rápido pero bueno el hecho de estar con zoom corriendo al mismo tiempo y window y alguna cosa que debe estar corriendo sin que yo me dé cuenta vamos a esperar que termine el proceso la idea es que puedan ver todos los pasos así me creen que no es un invento bien entonces ahí nos dice todas las filas que se eliminaron se filtraron 293 puntos para este caso y lo que nos tienen que dar es una capa de salida que se llama outliers ahí se generó lo cerramos gracias entonces acá tenemos la capa de outliers que si hacemos zoom podemos ver por ejemplo que hay datos que no están más por ejemplo esos datos los eliminó porque están dentro del rango bien nuevamente podríamos calcular el histograma y ver si ahora se acomodó la cuestión también podemos darle a unos colores y ver cómo cambió la nuestra escala vamos a poner grabado o en más intervalo igual ven ah ahora se ve mucho mejor ¿no? porque ya no hay tantos datos muy fuera de rango ven ahora nuestro mínimo va de 1.16 a 4.88 ¿no? contra los 0 y 14 toneladas que tenía el mapa original ¿no? y si uno ve bueno ya hay mucho más contraste porque la escala se ajusta mucho más bien nuestro primer filtro está aplicado vamos a ver nuestro filtro de valores atípicos el inliers mapa de rin de inliers cargo la capa de inliers ¿no? porque es un filtro que viene atrás del otro elijo la capa de wellmas y bueno yo voy a usar una instancia bien cortita para que corra rápido el día sería 35 metros 30 metros lo ideal y le voy a ejecutar nuevamente el programa no nos pide guardar la capa de ningún lado no hay que hacer ninguna ruta entonces va guardando temporalmente la primera vez que ejecuten esto van a ver como que tarda un poco más porque internamente lo que está corriendo acá es r en el fondo digamos y r muchas veces necesita paquetes o sea son como funciones que las carga de lo llaman paquete que son otros programas que alguien hizo entonces la primera vez que lo corre la va a instalar cada vez que uno le pide necesito hacer tal función va a buscar el paquete y para cargar el paquete lo tiene que instalar pero lo hace una sola vez vamos a esperar un poquito para que termine mientras saco al perro segundo bien ahí se está ejecutando el algoritmo todo eso que va pasando es el log se llama log porque va imprimiendo cosas es muy interesante más que nada cuando hay un error digamos estos datos que yo les presento acá que también van a estar disponibles no sé si esto pero un conjunto de datos probado va a estar disponible para el día que ustedes quieran hacer copa de rendimiento primero puedan probar sobre algo que ya está validado ya se sabe que funciona que no tiene ningún problemita van a estar disponibles para que ustedes hagan sus pruebas bueno todo este log que es muy interesante cuando hay un error me dicen che mirá hay un problema lo van a ver y cuál es el problema y acá bueno cuando hay un error te salta el rojo como siempre muy poco amigable casi retándote y te dicen mirá acá hay un error entonces sabiendo el error es fácil relativamente fácil ver cuál puede ser cuál es la forma subcional entonces bueno ahí nos está mostrando un montón de estadística asociada como les dije este es un proceso estadístico bastante complejo desarrollado por la gente de Córdoba y bueno esperemos que responda normalmente recorremos que Zoom y QGIS en la computadora de 10 años lo se llama muy bien pero bueno vamos a darle un poco de tiempo a ver si lo hace muy bien tengo inlines como ven tardó 154 segundos cuando yo le dije que me tardó 272 segundos para hacer todo el mapa o sea que bueno ya digo esto corre mucho más rápido bien ya tengo esa capa de inliers y como ven bueno hay algunos datos que también eliminó eliminó los de esta cabecera eliminó algunos de acá se ven en el contraste con el fondo ¿no? entonces esta cabecera acá no le gustó lo eliminó eliminó a cada uno de la zona central bueno el filtro fue aplicado ya teniendo el valor de la capa de inliers solamente nos queda hacer la interpolación y por eso vamos a usar mapas de renda y escriben bien ¿qué nos pide? nos pide la capa inliers o sea la capa filtrada bueno la columna donde está de rendimiento que conserva si está dando visión conserva el valor de la capa el nombre de la capa que esperamos al principio y solamente se genera una más pero la otra las borré para que no hagan mucho problema y nos pide el polígono trabajo que en este caso es polígono recorte me quedó otro polígono que es de la zona total polígono recorte y bueno y la distancia de búsqueda yo lo voy a cortar un poco para que lo vimos sea un poco más rápido entonces nuevamente estamos en la capa de inliers donde está el rendimiento donde está el polígono o sea el polígono que delimita nuestro lote y la distancia nada más y vamos a ejecutar y nuevamente R se va a poner a hacer otro trabajo internamente ¿qué va a hacer? va a analizar todos los datos va a ajustar el mejor semilograma posible a través de lo que llama una suma de cuadrados una suma de cuadrados perdón la menor suma de cuadrados o sea el mejor ajuste de los modelos que hay para un semilograma lo va a ajustar a nuestros datos va a ir calurando esa suma de cuadrados para cada modelo R atrás del paquete GSTAT que es el que se carga hay como unos 7 o 8 modelos y van a ver el semilograma automáticamente y después usando el polígono va a ser una grilla de 5x5 esa va a ser la resolución final de nuestra capa raster va a tener 5x5 metros lo que sería una reducción alta muy alta digamos pensemos que en la imagen total tiene mínimo 10x10 o sea que eso lo mejoramos bastante o sea 10x10 es un satélite libre como el Sentinel y bueno y en función de todo eso va a ser la interpolación por Krieger bueno ahí imprimió algo que dice Armando Grillo muestreo ahí lo armó empezó rápido ahí dice armo variograma y la van a ver que va a imprimir unos logs donde va a tratar de bueno el error inicial fue de 1216 y va probando con distintos modelos con el esférico el cph el potencial que se abre como exp el lineal y bueno y terminó eligiendo alguno ah también bueno revisa que no haya datos originales y ahí empieza a hacer lo que es Krieger bueno se informa el porcentaje de avance bien lo bueno es que tengo una cuenta que vemos que funciona bien eso se hizo Krieger bien entonces ya tenemos nuestro mapa interpolado por Krieger le podemos dar unos colores bien quedó bastante lindo digamos así y como ven bueno con respecto al área este hay acá el plan que no encontró los puntos está un poco salido para afuera debido a que la distancia de búsqueda tiene que ser más grande ahí digamos se genera un buffer para afuera y capaz que acá me quedó medio corto después lo podría ampliar ahora el siguiente punto que yo les comenté era suavizar ya tengo su mapa interpolado y ya puede ser un producto pero vamos a suavizarlo para mejor representación visual entonces voy a suavizar mapas y pide raster pongo mi capa raster en este caso se llama output ¿no? y es otro que ya hice hace un tiempo está ahí abajo ventana voy a elegir la máxima ventana y método voy a usar la mediana y vamos a ejecutar mediana o media en general son los dos que se usan los otros son para fines mucho más está programado el valor máximo el valor mínimo de esa ventana son para fines mucho más mucho más particulares pero bueno interesante esto que si corre bien uno puede jugar puede probar sacarlo uno con el otro bueno nuevamente se va a cargar R y una serie de paquetes asociados y dentro de un poco más tenemos nuestra capa suavizada bueno ahí nos dice mirá se dice que se eligieron una capa de 13 por 13 metros nuevamente les vuelvo a repetir esto corre mucho más rápido una computadora que esté solamente haciendo esto y en general muchas veces cuando ya hago procedimientos largos lo aplico y voy a hacer otra cosa y lo hace ahí se aplicó la mediana bien ahí está el suavizado ¿no? que acá creo que lo expliqué mal ¿no? acá creo que el área es mayor perdón acá quedó nuestra capa suavizada ¿no? comparemos con la capa anterior como ven una unidad mucho más homogénea y bien la última parte es mapa de rin de salidas donde vamos a generar justamente estos formatos que son mucho más amigables digamos entonces tenemos la capa suavizada polígono seleccionamos el polígono que corresponde en este caso es polígono recorte como ven siempre en eso es muy gaucho nos indica el PSG el PSG es una referencia al sistema de referencia coordenada tiene que coincidir en el metro esa es la idea no importa si es otro mientras esté en metro y que coincida está bien una carpeta con destino la voy a guardar en o poner en escritorio donde siempre van a poner estas cosas y les preocupa el espacio voy a poner nueva carpeta bien y voy a poner lote videoconferencia como nombre unidad de medición son todas las proyectarias comentarios prueba número uno y la escala en este caso vamos a dejar la escala de 7 cuantiles la que tiene mayor información pero como ven tenemos 7 cuantiles 4 cuantiles bueno aquí está la escala Tomás González la escala para si uno quiere hacer esta misma salida como para todos acá bueno está puesta por eso voy a revisar tengo mi capa raster mi capa de polígono revisado poniendo recorte está todo bien debes jugar bueno normalmente va a cargar una serie de programas bastante interesantes y va a tratar de ahora de bueno vectorizar esta herramienta generar el pdf y generar el camello bien vamos a esperar que lo haga y esto sería ya el último paso digamos en un flujo de trabajo normal con una computadora normal que no esté bueno transmitiendo y esto si uno tiene todo bien armado hacer el procedimiento del lote entero puede tardar unos 10 minutos en general o menos depende de la velocidad de tu computadora es bastante eficiente desde el punto de vista eso y lo bueno es que como ven todas las capas se van quedando dentro del culliso si bien todas estas capas que salieron son temporales uno las puede guardar hay gente que me dice no bueno yo hago una carpetita y guardo el outlier guardo el outlier guardo el cream y el suavizado no no porque solamente es para fines de visualización y guardas la salida está bien es respetable pero lo importante es que bueno uno en principio no tiene que guardar nada de la información pero si quiere después lo puedo guardar todo bueno normalmente ahí está haciendo un par de cosas bueno ahí me dice se va a guardar la carpeta que se llama charla bueno acá viene la vector y dice acá está la vectorización no tiene acento perdón porque estas versiones están escritas en inglés no se llaman bien con el acento figura un símbolo raro entonces perdón por la falta de acento pero es para que para que sea elegible si no mete un error mete un símbolo aleatorio bueno posterior a la vectorización va a venir la formación del KML nuevamente esto corre mucho más eficiente desde una computadora que no esté transmitiendo al mismo tiempo vamos a tratar que termine de hacer en la vectorización vamos a generar el PDF y el KML y voy a terminar este proceso lo siguiente es más rápido la vectorización siempre tarda un poco más porque cuando hace la reclasificación agarra la capa raster y la capa raster en función de los valores de corte justamente tiene que empezar a agrupar píxeles y bueno todos ustedes son clase 1 todos los otros son clase 2 y entonces ahí es donde lleva el mayor tiempo también eso 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 es lo que después la generación del KML es bastante más sencilla porque ya se trabaja con los elementos vectorizados entonces solamente los tiene que armar el KML para que sea visualizado si te parece franco mientras procesa la máquina vos vas a abrirle la puerta al perro que te está llamando y le avisamos a los asistentes que pueden ir haciendo las últimas preguntas al chat gracias no es bueno tener un pequinés en la casa mientras haces una videoconferencia ahí le vamos a abrir sí bueno obviamente esto no está nunca le hablamos oh y apareció bueno ahí lo que está haciendo está haciendo validando la geometría eso le está sacando errores hay algo que se llama errores de geometría que es un dolor de cabeza cuando tiene un mapa grande y los tiene que cortar hay un error de geometría no lo puede cortar y genera problemas bueno internamente esto lo soluciona y ahora está armando el famoso pdf ahí lo guardó y ahí viene el camele y ahora viene una locura de impresión en pantalla esto no sé por qué lo hice así pero me encanta pasa un montón de va diciendo todo lo que va haciendo que ya ni me acuerdo bien cómo lo hice pero sí me acuerdo lo que se hizo para las ofencias específicas ahí está un montón de información que es elegible solamente para los fines de saber que está funcionando también le comento que dentro de la casa me acompaña Newton el Bordicoli de Hugo Penave a uno lo deben conocer le tocó de recambio y se fue por fuera bueno bueno y ahí debería haber terminado ahí está pero muy bien 320 segundos bueno tardó en eternidad nuevamente disculpa por este problema realmente te voy a tardar 30 o 40 segundos no tarda más que eso yo no he escribido sentado en la computadora bien ¿qué tenemos como output? el famoso mapa vectorizado ¿no? si le damos un poco de color bien ahí tenemos el mapa vectorizado como ven con una cantidad de información todavía bastante bastante alta pero sí son vectorizados y si uno abre la tabla de atributos solamente hay un elemento un elemento digamos todos estos polígonos están fusionados no es que tenga una infinidad de elementos esto lo hace internamente ¿no? justamente todos los que corresponden al rendimiento medio de 2,18 toneladas están fusionados como un solo polígonos y lo que yo le quería mostrar ¿no? voy a voy a volver voy a abrir la carpeta donde dejé los archivos de salida estoy yendo lo estoy diciendo internamente escritorio escritorio activo charla tengo tanto que iré en boca ¿dónde lo dejé? le estoy arrastrando el capítulo esperen que ahora al ingeniero se le confundió la carpeta lo voy a buscar ahí está estaba la carpeta charla bien acá está el pdf generado después de una eternidad pero bueno de vuelta disculpa tendría que hacerlo mucho más rápido pero bueno como ven está el pdf generado con la información de el rendimiento por clase y las superficies correspondientes de cada clase y el rendimiento medio de este recorte y también vamos a ver vamos a ver vamos a ver estoy abriendo el google con la capa ahí está y automáticamente nos llegó este lote estaba en corto y ahora si internet me deja para cargar todo lo que es google y lo vamos a poder ver bueno ahí apareció el lote donde no tiene que aparecer ¿no? y bueno en este caso se ajusta el polígono capaz que era mayor al lote pero bueno esto es un uno acá ya puede navegar y hacerlo lo que uno quiera y hasta puede justamente apagar aprender cada cada capa de rendimiento y vamos bueno y esta imagen obviamente se corresponde con el proyecto ¿bien? bueno y normalmente por la demora pero por estos procesos ya tenemos la bueno el mapa realizado tenemos la salida autorizada tenemos el cambie y el informe pdf o sea ahí ya cerramos el círculo de el análisis de rendimiento y la ejecución de esos lo que nos quedaría para otra reunión que bueno lo voy a hacer con un video de YouTube porque ya se extendió mucho de esto es bueno fundar un mapa de rendimiento y normalizarlo que eso para quede más claro en estos días voy a hacer un video de YouTube al mío al de Intense lo vamos a ver donde queda la taba posterior de la zonificación de ambientes pero lo que más me interesa es mostrarle esto y mostrarle que funciona y créanme funciona mucho más rápido así que bueno este sería el fin de la parte práctica virtual si le puedo decir sería más interesante que ustedes estén como hacemos en los cursos con sus computadoras con cada uno de sus problemas pero bueno mostrarles que funciona en serio ¿está bien? Flaco bueno si querés después te aviso revisar el chat porque te estás saludando mucha gente te estás felicitando y agradeciendo de parte de Pablo Castro ¿dónde consigue esta extensión del QGIS? bien sí yo le dejé un video va está el video original me explico cómo instalarlo pero todo está alojado acá hay un sitio web que es muy interesante los que andamos tratando de desarrollar estas cosas de código que se llama GitHub en GitHub bueno yo voy poniendo distintas cositas que son códigos son dos códigos abiertos ¿qué significa que sea código abierto? no que lo tenga agarrar un fanático para que lo haga significa que ustedes pueden recomendar mejoras o cambios y se pueden implementar por ejemplo algo que estamos pendientes trabajando ahora es hacer un mapa de rendimiento pero del margen bruto y se puede implementar esta herramienta entonces yo lo tengo en este espacio donde uno puede hasta poner comentario y trabajar y si alguien quisiera participar en el desarrollo en conjunto bienvenido sea pero bueno dentro de GitHub Franco Frola está lo que se llama mapa de rindes y de mapa de rindes esto está explicado bien en el video de YouTube que está al principio lo pueden ver ahí está toda la carpeta justamente con bueno hay comentarios posiblemente este video esté enlazado ya que lo hicimos bastante bien y bueno están todas las versiones de programa la versión que trabajamos hoy es la QGIS 1.1 estable donde acá adentro están todos los los programitas ¿no? entonces esto no quiero no lo hice porque capaz para no perder mucho tiempo porque el video está bien explicado pero bueno esta carpeta la descarga y cuando la descarga ya se lleva todos los complementos y dentro de esta carpeta está este archivo ya Processing R 2.0 que es el que se instala con plugin de QGIS ¿no? hay que instalar ese plugin de QGIS y bueno y tener el R instalado que es el otro software asociado pero nuevamente está bien explicado en el video de YouTube y bueno cualquier dificultad la podemos ver pero está probado con Windows 10 está probado con QGIS 3.4 está probado con QGIS 3.10 está probado en Linux hay alguien que lo probó en Mac me dijo que la anduvo también estoy lejos de ver una Mac pero bueno digamos el programa es multiplataforma y se contempla para cualquier trabajo para cualquier computadora bueno mira yo estoy leyendo algunas preguntas acá es un poquito más fácil que leer en inglés pero entiendo bastante poco y es una de las limitaciones que tiene este moderador en este momento en todo caso pido disculpas por la desproligidad hay una pregunta de Marijó que intuyo que acabas de responderla pero por las dudas la hago Marijó dice pregunto lo mismo la herramienta R hay que instalarla y luego cargar tus scripts si si nuevamente está en el video uno instala R como un programa tradicional de Windows y después está el complemento de QGIS que ya procese y nuevamente está habido explicado va a haber una carpeta donde pega justamente esta carpeta con los algoritmos y después ya los carga de QGIS y eso se hace una sola vez vamos a hacer también este día puedo hacer entre hoy y mañana un video rapidito solamente de instalación porque en ese video yo lo matré muestra todos los pasos y para no decir mapa de rendimiento o sea es lo mismo que esto pero directamente tomado de QGIS arrancando de la instalación pero es básicamente eso es tener reinstalado QGIS detecta automáticamente cuando está reinstalado así que no hay que tocar nada y instalar el complemento de QGIS que es un complemento más solamente hay que instalar este porque bueno hay un conflicto con la versión que se instala automáticamente en internet había un conflicto entonces cargamos este desde desde QGIS y bueno y copiar estos algoritmos donde va que está explicado en el video y salen dando pero si hay si hago que hay consultas entre hoy y mañana hago un video cortito de un minuto donde muestro esta instalación digamos borro todo lo que está en mi computadora y lo instalo todo de vuelta para que vean el proceso de una Josefa me parece que ya te respondió Franco si no me volvés a aclarar la pregunta por favor de Brian no tengo el script histograma ¿está en GitHub? si está la versión QGIS 1.1 estable fíjate que el último aporte fue hace 3 horas o sea que esto es bastante dinámico si si la verdad que lo que está en YouTube fue la primera versión que se llama QGIS y después le agregué rendimiento medio normalizado al histograma y la idea es que bueno cuando te vamos a tener una versión consolidada dejarla ahí y conseguir probar cosas nuevas bueno lo pongo en otra carpeta para que justamente no genere conflicto entonces si si empleas acá hay algunos que son iguales al otro pero acá está histograma y está bueno está RMN que es nuevo sí digamos está todo subido y también dentro de GitHub cuando baja la carpeta tiene algo que se llama datos de prueba y en datos de prueba está el recorte del lote y el ponión como para probar sobre los firmes ¿no? ustedes vieron que lento pero lo hizo van a ver que su motor les juro va a ser mucho más rápido bueno tiene los mismos datos los datos están en metro están en 3857 o sea es para quedarse tranquilo que el programa no funcione después no le digo cada mapa puede tener algún problemita bueno hay que verlo y los para mí es muy interesante que me digan los problemitas porque yo así los puedo informar ¿no? ya hubo otros problemas bueno que dentro de esta página uno los guarda como está en inglés ISUS es inconvenientes y entonces están cerrados acá hay una pregunta me parece referida al tema de Brian otra vez Franco tengo la versión de QGIS 3.12 y me está dando unos errores en estos procesos ¿será porque la versión no concuerda con la de R? no el conflicto hay que ver cuál es el complemento que instalaste si es el 2.0 el complemento que vincula a R con QGIS hay que ver justamente qué complementos instaló si es el último el 2.2 no te va a andar eso hay que hay que chusinarlo y si no lo que te recomiendo yo en 3.12 en QGIS lo más del software libre es que hay muchas versiones 3.12 no me acuerdo en 3.4 anda y 3.10 anda capaz lo más simple es actualizarte al último 3.10 que no te va a cambiar casi nada y ahí estamos seguros que el laburazo es firme pero de vuelta el que viene por privado lo solucionamos y ya me quedo tranquilo que ando pero en general todos los problemas asociados muchos bueno eran míos los fui solucionando ahí en la captura pantalla hay algunos y otros son más que nada por conflictos con el complemento pero todo tiene solución y de última ya te digo instalá la 3.10 que la última estable QGIS tiene versiones estables y versiones avanzadas las avanzadas son un tiro no son un tiro pero la mata la QGIS pero no tienen tanto soporte como las estables la 3.10 es la última estable y se armoneza porque si hoy en día la vas a descargar descargas eso pero escribimos por privado y lo solucionamos bueno si ahí está respondiendo Brian respondió que está dándose por respondido que va a reinstalar la versión de parte de José Buto Franjo ¿tenés presentado algún video sobre la implementación del rendimiento normalizado promedio multianual? Qué nombre largo lo que lo pienso ¿Te lo repito? No, no, no está bien entendí o sea que aún no pero unos días va a salir porque en general es algo que también se consulta ese método que armé lo saqué bueno trabajo de investigación pero no tengo un video que lo explique bien así que pero bueno posiblemente de acá a una o dos semanas lo estoy implementando y capaz que me faltaban también tengo muchos mapas de rendimiento que me fueron mandando pero poco desde varios años y los datos que tengo le agradezco a Lucas González que me hizo la gestión para los datos pero si alguno tiene tres, cuatro años de rendimiento y quiere hacer el análisis me lo manda y hacemos el video con eso le queda a él le queda a mí le queda a la comunidad si alguno tiene la buena voluntad de mandarme a un lote que quiera ambientar así tres, cuatro mapas de rendimiento bueno lo implementamos y nos ayudamos entre todos Bueno Franco con esto damos por finalizada tu presentación si querés dejar de compartir la pantalla si yo pongo la placa para la gente que necesita ver de nuevo el video en YouTube bueno con esto damos por finalizado Franco si querés después ver en el chat los saludos muchísimas gracias a todos por los saludos y por los agradecimientos de parte del equipo de extensión del Interbord de Nave los invitamos a las próximas charlas todos los jueves tenemos programadas charlas así que o videoconferencias mejor dicho y luego son colgadas en nuestro canal de YouTube como están viendo en la pantalla nos buscan como Interbord de Nave y acceden a la lista de reproducción de todos los videos a su vez los días martes vamos a tener videoconferencias del programa Pro Huerta en adhesión a los 30 años que está cumpliendo este programa sin más agradecerte Franco por tu presentación y muchas gracias por la presencia de todos y a los ingenieros agrónomos y veterinarios que lo pasemos en un día de lo mejor gracias por todo Gracias por ver el video